Andere mi gente, báilelo, báilelo, bailadito Y las trompetas de Chutas y el Calien, así suenan Vamos mis matos, sobresellos Mírala bailar, gozar solita, mueves y parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, buena pa' gozar bien sabrosita Mírala bailar, gozar solita, mueves y parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, buena pa' gozar bien sabrosita Al sonar de los tambores, bailadito Con los vatos de la calle, bailadito Al sonar de los tambores, bailadito Con los vatos de la calle, bailadito Mírala bailar, gozar solita, mueves y parar la cinturita Mírala bailar, gozar solita, mueves y parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, buena pa' gozar bien sabrosita Mírala bailar, gozar solita, mueves y parar la cinturita Déjala bailar, se ve bonita, buena pa' gozar bien sabrosita Música Al sonar de los tambores, bailadito Con los vatos de la calle, bailadito Al sonar de los tambores, bailadito Con los vatos de la calle, bailadito Música 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 Música